Muy buenas amigos y amigas, en este vídeo os voy a presentar mi primer unboxing, espero que os guste, le deis a like y de paso os suscribáis. Bueno, seguimos. Se trata de este Hot Wheels básico de la colección HW Script Time, en concreto el 1 de 10. Este modelo de Mario no es la primera vez que sale, su debut fue el año pasado y fue bastante difícil de conseguir en tienda. Que yo aprecie no presenta ninguna diferencia con el del 2021, es exactamente igual. Bueno, ahora que lo recuerdo, hay una colección que salió en 2019 de Mario Kart, que venían otros cochecitos pero venían con el muñeco encima. Este han omitido el muñeco, al ser de la gama básica, también es más barato, entonces han quitado el muñeco. Es una de las cosas pues que no gusta, pero bueno. Ahora vamos a ir viéndolo, a ver, por los lados. Una rueda muy bonita. De frente, que es donde tiene la M, de Mario. Ahí, que es donde le falta el muñeco. Debería de ir, pero lo han quitado. La parte trasera, que tiene la misma fecha que el año pasado, porque es el mismo coche, literalmente. La tarjetita también es la misma. Lo único que cambia es el número, que este es el 1 y el otro no recuerdo cuál. Bueno, y qué más puedo decir, pues que a mí personalmente me ha gustado mucho, que espero que lo encontréis en las tiendas. Va a ser complicado, yo seguramente, pero seguramente podréis encontrarlo. Y nada, que espero que os guste mucho el vídeo. Y si queréis que siga poniendo cositas de estas, pues que me deis a like, os suscribáis, me vais comentando si os gusta. Bueno, si no os gusta, mejor que no. Pero me da igual, pues también, lo vamos a hacer. Y que muchas gracias. Gracias.